Me escuchaste, me estas oyendo, tal vez sea tu primera vez allá adentro Yo que estoy afuera, te escribí una plena y te lo canto de esta manera Muchos en prisión están, tal vez no saldrán, el barrio ya no es igual Esta plena escucharán, de mi se acordarán, de otros también llorarán Muchos en prisión están, tal vez no saldrán, el barrio ya no es igual Esta plena escucharán, de mi se acordarán, de otros también llorarán 8 de diciembre y no te dan la calle, llega navidad y metes unos días más Llega año nuevo y aquí te veo de nuevo, tratando de ponerte una soga aquí en el cuello La modelo ya se fue, pero su joya aquí quedó, su falda era un gran muro que algún preso escaló 10 de diciembre del 96, ella falleció Algunos maleantes perdieron su machismo y lloraron Y otros perdieron la vida y ya no llorarán Muchos en prisión están, tal vez no saldrán, el barrio ya no es igual Esta plena escucharán, de mi se acordarán, de otros también llorarán Muchos en prisión están, tal vez no saldrán, el barrio ya no es igual Esta plena escucharán, de mi se acordarán, de otros también llorarán Esperas la salida, ni un amigo te visita, solo el rostro de tu madre que te trae la comidita Te extrañas y el barrio, el juego de fútbol, te extrañas y el barrio, el juego de basquetbol Y en el deporte también te destaca, eres el mejor Y ahí dentro de aquella cela no te olvides de Dios Muchos en prisión están, tal vez no saldrán, el barrio ya no es igual Esta plena escucharán, de mi se acordarán, de otros también llorarán Muchos en prisión están, tal vez no saldrán, el barrio ya no es igual Esta plena escucharán, de mi se acordarán, de otros también llorarán Muchos en prisión están, tal vez no saldrán, el barrio ya no es igual Esta plena escucharán, de mi se acordarán, de otros también llorarán Saludos a mis amigos que están allá adentro, a Daniel Stewart, el rapeador, a Junior, a Lance, Gamal, a Papi, Cuervo, Tigo, Chino, Puro, Deyo, Yareli, Omar, Davito, Calito, Beto, Jan, Rodney, Nayo, Sucho, Rolo, Bumi el Abogado, Noriega, Hitler, Lara, Dionisio, Peluso.